Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En esta ocasión les voy a mostrar los combates super legendarios en el gran juego Super Smash Bros. Ultimate. Recuerda que si quieres aparecer en cualquiera de nuestros videos, solo tienes que dejar un comentario con el combate que te gustaría ver. Los escenarios elegidos para el primer combate son... Super Mario Maker y Casino Night Zone. Los combatientes elegidos para el primer combate son... Lego Mario Epic Mario 9 Mario 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 Lego Sonic Classic Sonic Movie Sonic Minecraft Sonic Ahora si que empieza el primer combate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Combatiente! ¡Venme un suelo descontable! ¡Gracias! ¡Combatiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tingling! ¡Glipper! ¡Zombie! Ahora sí que empiece el segundo combate 3, 2, 1, ¡ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo azul! ¡Fuera de combate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuero de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo rojo! Si te gusta este tipo de contenido, entonces dale like al video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo.